Amores clandestinos, prohibidos, apasionados, buscados, encontrados, secretos e inconfesables. Los cuentos de la escritora Raquel López Cascales tienen uno o más de estos ingredientes. ¿Los conoces? ¿Te suenan de algo? ¿Tienes alguna historia que aportar? ¡Shh! Luego me la cuentas en secreto. Ahora es el turno de otros amantes amados. ¡Gracias!